Mira, vengan, a ver, mira, una, dos y tres, corre, mira, una, dos y tres, ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está la pelotita? ¡Ay! ¿Dónde está? ¿No está? ¡Ay, verga, ¿en qué le pasa la pelotita? Mira, ver, 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 vamos a coger la pelotita, madre mía, esto viene de todo, una, dos y tres, mira, una, dos y tres, ¡Olé!